La Asociación de Jóvenes Empresarios del Paraguay, gremio que nuclea a jóvenes entre 18 y 40 años de edad dueños de sus emprendimientos, nos presenta al Jóven Empresario de la Semana. Ortoplan es una franquicia de clínicas odontológicas con varias unidades en el Brasil. La doctora Patricia Kern, una de las representantes en Paraguay, nos habla de los servicios que ofrece la clínica equipada con aparatos de última generación. Ortoplan es una franquicia que busca ofrecer todas las especialidades odontológicas. Entonces, todo lo que el paciente pueda necesitar o buscar, tenemos disponible, ¿verdad?, con profesionales capacitados en lo que es más innovador en técnica y concepto. Ortoplan nació en 1998 con un modelo de atención, buscando siempre la calidad del paciente, trabajando con el paciente, sentiéndose como una experiencia única con nosotros. Entonces, el paciente viene, se siente bien, se siente bien recibido. Trabajamos con periodoncia, con ortodoncia, con implante, con pediatría, con láser, con atención a geriatría, sería la tercera edad, a bebés, a gestantes, también contamos con espacio preparado para recibir los discapacitados, atención especial, ¿verdad? Tenemos la infraestructura tanto en el baño, como en los consultorios para recibirlos. Rampa de acceso también, todo preparado, espacio bien amplio. Endodoncia también, prótesis, todo lo que es la rehabilitación, todo lo que involucra la odontología nosotros trabajamos. Estamos ubicados en Independencia Nacional, esquina Teniente Farinha, de lunes a sábado, de 8 a 19, continuando, nos cerramos para almuerzo y sábado hasta las 12. Endodoncia